Saludos a todos y bienvenidos a un vídeo más en SEO Arconte. Todo amante del misterio conoce el manuscrito o Códice Voynich, uno de los libros más enigmáticos del mundo por una sencilla razón, nadie ha logrado descifrarlo hasta ahora. Sin embargo la semana pasada se popularizó el titular de que una inteligencia artificial, creada por un grupo de científicos computacionales de la Universidad de Alberta en Canadá, cuyo miembro destacado es Greg Kondrak, había logrado descifrar la primera frase del Códice. Pero, ¿es esto del todo cierto? La historia del manuscrito Voynich es de sobra conocida, es un libro del siglo XV y que fue redescubierto en 1903 por un anticuario que es el que le da nombre al que pasa por ser uno de los libros más enigmáticos y misteriosos del mundo, por ser completamente indescifrable. El estudio científico de Kondrak y sus colegas de la Universidad de Alberta, con la inteligencia artificial que ha vuelto a dar protagonismo al Voynich, todo indica que se quedará en un caso más de todos los que en el pasado habían afirmado descifrar el manuscrito Voynich y en realidad no lo hicieron, por una secuencia de errores que nos relatan en este interesante artículo en shataka.com. El primer error fue que compararon el texto del manuscrito con las 380 lenguas en las que está traducida la declaración de los derechos humanos. Comparar el Voynich que se escribió hace 600 años con las lenguas actuales es bastante arriesgado. El error número 2 es que los creadores del estudio afirman que el códice está escrito con anagramas, como por ejemplo el hebreo antiguo que no usaba vocales, si bien gracias a la AIA han descubierto que un 80% de las palabras se pueden reordenar en hebreo antiguo, el siguiente idioma con mayor coincidencia es el malayo, que tampoco tiene vocales, pero es un idioma muy diferente al hebreo antiguo. Y el tercer error es que para traducir la primera frase del Voynich y que ésta tuviera sentido, tuvieron que cambiar la traducción varias veces, como así afirman en el estudio científico. Otras personalidades en el sector como Shlomo o Argamon, que es un lingüista computacional de la Universidad de Illinois, achaca a los de la Universidad de Alberta malas decisiones de investigación y desconocimiento de cosas básicas sobre la paleolingüística. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de todo esto? Que puede que en realidad no hayan dado con el significado de la primera frase del Voynich, y ni siquiera esté escrito en hebreo antiguo, así que estaríamos como al principio de este estudio. Lo más fiable que tenemos hasta ahora y que posiblemente se acerque más a la realidad, sea la afirmación que en 2014 hizo un experto en paleolingüística de la Universidad de Bedfordshire, llamado Stephen Bax, que consiguió traducir vocablos que se correspondían con el nombre de plantas como el cilantro, y apuntando a que el Voynich trataba sobre un libro de naturaleza y botánica. El estudio de Bax concuerda con la conclusión que en el pasado 2017, llegó un experto en historia de la medicina llamado Nicholas Gibbs, y que publicó un artículo en el British Time Literary Supplement, donde afirmaba que el Voynich es una especie de tratado médico focalizado en temas ginecológicos, donde se habla de ciertas plantas para curar enfermedades y tratar el cuerpo. Los que practicaban la medicina hace 600 años eran muy supersticiosos y a la vez podrían tener culturas paganas, y le daban una importancia tremenda a las posiciones de los planetas, lo que daría significado a las ilustraciones de los astros con la simbología del zodiaco. Era precisamente en la Edad Media cuando las mujeres tenían el conocimiento de las plantas como elementos curativos, por tanto, la persona que redactó el manuscrito Voynich no solo tenía esos conocimientos, sino que tendría que ser una persona culta de la alta sociedad de la época para poder escribir con tal perfección e ilustrar de tan buena manera como apunta Nicholas Gibbs. Pero por aquella época había otro problema, y esto ya es una especulación personal. Si el pueblo por aquella época acudía a un sanador o sanadora y esa persona adquiría más poder que la propia iglesia, si esa sanadora o sanador con sus plantas daba más esperanza al pueblo que la fe en el rezo dentro de un templo, esas personas podrían ser declaradas culpables de brujería y por lo tanto condenadas a la pena de muerte. Esto también explicaría la férrea codificación del lenguaje del Voynich para que solo fuera entendido por aquellos elegidos que siguieran el sendero de su maestro o maestra. Puede que todo esto sea lo más cercano a la realidad, aunque no deja de ser pura especulación que yo me hago en base a las afirmaciones de Stephen Bucks y Nicholas Gibbs. También en base a lo que hemos visto, puede que la inteligencia artificial que presumía de descifrar el Voynich esté aún muy lejos del verdadero hito de su decodificación. Me encantará saber vuestra opinión al respecto en los comentarios del vídeo, así que sin nada más que añadir si los lenguajes indescifrables os dejan, espero veros a todos en el próximo vídeo. Chao. SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.